Ahora que estás ahí Déjame ver Déjame entrar Hoy que me atrae Tu gravedad Con fuerza ya Ilusión Que hoy no quiero tener Me presentaré Paciente Tan solo una vez Camino tan firme Tan lento Siento el eco allá Golpeando me inclino a ver Si brotan las horas Golpeando Queriendo entrar No quiero irme así No quiero irme así Ilusión que hoy no quiero tener Me presentaré paciente tan solo una vez Camino tan firme, tan lento Siento el eco allá Volteando me inclino a ver Si brotan las horas Golpeando, queriendo entrar No quiero irme al cielo Gritando me duelen los huesos Un escura de un vendaval Pensar que me atrae tu realidad Pensar que me atrae tu realidad No quiero irme al cielo Gracias.